Sin poderme tu cariño busqué en ese mí Gozar mi padecimiento hacerme sufrir Bien puedes poquito a poco martirizarme Si ha de darme tu cariño crucifícame Dicen que el amor se paga siempre con amor Pero vos no te conformas que eres mi dolor No le tengo miedo a nada ni separecer Y a la muerte yo le temo si me hace querer Si al final de los sorbentos dispones por fin Que yo sea tu preferido hacerme sufrir Tengo el corazón sufrido y el alma fuerte Los pesares no me achica ni por quererte Quieres pero desespera me sueles decir Yo no pierdo la esperanza si te acuerdes de ti No le tengo miedo a nada ni separecer Y a la muerte yo le temo si me hace querer Fuerte la casa Taus, impresionante Los chicos que van a estar en el Festival de la Cerveza Artesanal El 23 y 24 de febrero Los saludamos entonces Pichuqui Díaz Pichuqui Díaz ¿Cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes para todos Saludamos a Martín Michelena también Y a Bocha Michelena Buenas tardes ¿Cómo andan? Un placer estar aquí Espectacular Bueno, bienvenidos Gracias a ustedes Gracias por todo Da gusto arrancar un bloque así con música El último bloque está bueno Terminarlo así de relajado y demás Chaqueño usted señaló Chaqueño Chaqueño de Roque Saspeña Chaco Mirá Estamos recorriendo por todos lados Gracias a Dios Tuvimos la suerte de andar Siempre en la música a los 8 años Así que Ah, desde muy chico ya con el folclore Sí, está en el norte Es común, claro, es común Está en el norte Te dicen trabajado o vas a ser músico Y acá estamos Claro, bueno ¿Y lo más fácil? No, ¿cómo que lo más fácil? No, lleva mucho laburo igual Sí, mucho tiempo Mucho tiempo Mucho tiempo, las giras, los ensayos, ¿no? ¿Cómo se fue armando Pichuqui este grupo? Y yo vengo de Buenos Aires Tuve muchos años en Buenos Aires Sí Recorriendo muchos escenarios también Fui Revelaciones Jesús María 2003 Y vine acá hace dos años Dos años, va a ser tres años que estoy acá en Neuquén Conocí a una persona que es Félix Fría, nuestro apoderado musical Y productor musical nuestro que es Enzo Parra Nos conectó nosotros con Enzo, con los músicos Y están creando un... como solista La primera vez que yo grabo un disco como solista Como de ellos con Enzo Parra Y tuve la suerte de conocerlos a todos Y estamos armando algo nuevo, buscamos algún folclore nuevo, una línea nueva Así que trabajando sobre todo con eso ¿Qué es ese folclore nuevo, no? Porque por ahí ha ido como cambiando mucho ya de por sí la música, ¿no? A lo largo de los años Sí Ya sea por las distintas plataformas y demás Los estilos, hay mucha fusión y un montón de cambios, ¿no? Y hay muchas bandas Hay muchas bandas hoy por hoy para trabajarlo Y buscamos un estilo mezclado con una especie de guaynos nuevo, con vial eléctrica Ya llevamos más musicalización moderna, digamos Moderno, un folclore moderno Proyección Proyección Claro Mirá vos, ¿eh? ¿Y eso cuesta? ¿Es un trabajo más difícil? Sí Quizás uno piensa del otro lado y dice Bueno, pero con toda la tecnología No, no, porque no Además, digo El folclore ya es lo básico, ya es algo... Claro, ¿cómo hacés para cambiarlo, no? Es muy difícil Es mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho tiempo, ensayo Buscar, escuchar mucho folclore para poder buscar una veta distinta Así que estamos en pleno trabajo Buscando un folclore moderno nuevo, algo nuevo ¿Naciste en Chaco? Roque Saspeña Chaco Sí ¿Estuviste hasta qué edad allá? Hasta los catorce, quince años, que ya vinimos las primeras veces a Buenos Aires a cantar Sí A los dieciocho, diecinueve años, salí Revelaciones que es un marido de 2003 Y ahí vine para Buenos Aires, ya viviendo ya catorce años por ahí en Buenos Aires Mirá vos, bueno, y ahora van a estar el veintitrés y veinticuatro Veintitrés, veintitrés El veintitrés van a estar ustedes, veintitrés y veinticuatro Va a ser el festival de la cerveza artesanal En ruta siete, kilómetros seis Dije bien, ¿no? Sí Perfecto, ahí está Seis punto cinco, exactamente está la información Escuchamos un temita más Bueno Y después seguimos charlando de lo que van a ser las próximas presentaciones Porque el año recién está arrancando, ¿eh? Todo suyo Dale, vamos ¡Gracias! 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 Fue una fusión muy bonita con instrumentos distintos que yo nunca había grabado con violas eléctricas Con todas esas cosas Así que hoy se dio y sale algo nuevo, algo nuevo que va a estar interesante para la gente que lo escucha y lo vea Perfecto, bueno, ¿cómo lo vamos a poder encontrar después Pichuqui? En YouTube estamos como Néstor Díaz Pichuqui y en el disco también te aparece como Néstor Díaz Pichuqui ¿Tenés de contratación ahí? ¿Tenés de contratación ahí? ¿Tenés de contratación ahí? Ah, ¿tienes el número? A ver, para... Acá tenemos el... Ah, muy bien Un machete Un machete Un machete, muy bien Es importante Para no olvidarnos, porque somos un espectáculo para olvidarnos nosotros Acá tenemos, bueno, el numerito para contrataciones de Félix A Félix Félix, el apoderado Tiene que hablar con Félix Escribe, habla con Félix A Félix, que sería el 299-156-243-811 Y después el de Enzo Sí Que es el productor musical nuestro Claro Sería 299-154-571-426 Excelente Ahí se comunican y contratan ahí a los chicos Estamos ahí Estamos dispuestos Mientras tanto Festival Que vayan a ver el 23-23 noche Estamos ahí, así que lo esperamos a todos A todos los que quieran escuchar un poco de folclore Ya traído del norte y fusionado con lo que es el sur Está buenísimo, porque no puede faltar el folclore en este tipo de festivales Es importantísimo, ¿no? Por supuesto Chicos Sí, perdón que te interrumpí No, no, te decía que estamos muy contentos nada más Estamos esperando ansiosos nomás ese día Ese día Así que invitar a toda la gente que vaya Que le va a gustar mucho Así que muchísimas gracias Ahí está, están todos invitados entonces Y gracias chicos Gracias por el espacio Gracias a vos